Música ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Te vení de amor y tú buscando otro, una pensé que me tuvieras por los demás, para que no se sienta muy celoso. Música 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 Nosotros encantadísimos de estar aquí participando en las mejores fiestas de Colombia, las cristianidades de 180 años. Música